Hola chicas, ¿cómo estamos? Hoy vamos a realizar 550 sentadillas, las principiantes y las valientes 800 sentadillas. Vamos a por ello. Vamos a empezar por un calentamiento con comba y empezamos. Vamos a ir variando los ejercicios. ¡Venga! Primero, uno y otro y vamos variando la velocidad. Más rápido y más lentito. Más rápido y más lento. Otro, rápido y lento. Recuperamos un poquito. Me voy a poner para acá que me dé el aire y no me ponga los pelos en la cara. Estiramos un poquito los cuádriceps. Y vamos con otra técnica. Aquí abrimos y cerramos los pies. Y también hacia adelante y hacia detrás. Abrimos. Si fallamos no pasa nada, seguimos. Y abriendo y cerrando los pies hacia adelante. Fuera calentamiento. Dos minutitos rápidos. Si queréis calentar un poquito más, salir a trotar. Diez minutos y os ponéis de nuevo el vídeo. Vamos con las piernas. Primer ejercicio. Sentadillas normales. Veinte. Diez cortitas arriba. Diez cortitas abajo. Empezamos. Venga, vamos a darle. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez más. Venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cortitas arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Recuperamos. Estiramos un poquito. Y al siguiente vamos a darle caña que ya vamos en un nivel bastante elevado. Zancadas hacia adelante normales. Veinte y dobles diez. Aquí veinte. Vamos a ello. Dos, tres, cuatro, bien rectas. Cinco, bajando. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Dobles. Una, dos. Bajando y subiendo. Tres, cuatro, cinco. Vamos. Seis. Que duela un poquito. Tres, cuatro, siete, ocho, nueve y uno. Y diez. Recuperamos. Estiramos. Que esta sí se ha ascendido un poquito más. ¿Qué os está pareciendo el reto? Interesante, complicado. Comentarios. Quiero muchos comentarios. El siguiente, que ya lo tengo aquí apuntado porque son demasiados ejercicios. Tancadas hacia detrás. Y elevo la pierna. He hecho el tronco hacia un poquito hacia delante. Y aprieto los gluteos. Quince con cada pierna. Vamos a por ello. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. La otra pierna. Vamos, que van picando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, apretando. Ocho, nueve, diez. Cinco más. Vamos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Recuperamos. Estiramos un poquito. Cuando apretamos atrás, que se note bien en el glúteo. Y pasamos, un poquito más difícil, sentadillas con salto lateral. Vamos a realizar veinte y sería lateral con salto, ¿vale? ¿Preparadas? Vámonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bajando bien. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estas sí, estas sí son fuertes. Estiramos de nuevo. Que se relajen un poquito las piernas. Ya voy entrando en calor. Voy a beber un poquito de agua. Voy a cogerla. Muy importante. Rehidratar, soy bien. Recuperad la respiración. Que pueda hablar con vosotras. Tenéis que motivaros, concienciaros en el objetivo. Pensad en el veranito que estáis ya. Zancadas sobre. Vale, zancadas. Atrás y equilibrio. Estoy aquí, zancada atrás. Y me equilibrio, sin tocar el suelo, ¿vale? Primero una pierna y luego la otra. Quince. Venga, vamos. Una, dos. Tres. Bien rectas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. La otra. Vamos. Una. Vamos a darle caña. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Venga, sintiéndolo bien. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Campeonas. Moves un poquito las piernas. No nos paramos. Ya voy entrando en calor. Me voy a quitar la sudadera. La dejo por aquí. Y seguimos. Seguimos. Sentadillas. Tres ángulos. ¿Vale? Primero cerrado. Luego medio. Y luego abierto del todo. Quince de cada. Vamos a por ello. Sin parar. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Un poco más abierto. Seguimos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Más abierto. Vamos. Miro para vosotras. Y seguimos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajando. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Recuperamos. Y estiramos de nuevo. Como veis son muchos ejercicios. Mucha variedad para que no os aburráis. Para que os divirtáis. Y os motivéis. Y ejercicios muy varios. Muy varios. Para que trabajen diferentes zonas musculares. Recuperamos. Bebemos un poquito de agua. Y espero que os esté gustando mucho, mucho el vídeo. Dedos arriba. Pulgares arriba. Muchos comentarios. Que yo os veré. Y os intentaré a contestar a todas. También fotito. Quiero veros. Reto gluteos. Hashtag. Reto gluteos. Patrifit model. Y os podré ver. Bebemos agüita. Ya nos hemos calmado un poco. Así que seguimos. Vamos a hacer sentadillas. Salto. Abre y cierro. Veinte. ¿Preparadas? Venga. Me pongo mirando para vosotras. Estaríamos aquí. Abrimos. Y cerramos. ¿Vale? Con un pequeño bote. Cada vez que abro y cierro. ¿Preparadas? Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Máquinas. Claro que sí. Que piquen un poquito. Que eso es bueno. Que dejen agujetitas. Y que crezca un poquito el músculo. Que se ponga fuerte. Pasamos a... Cien sentadillas. Vamos a ir variando. Conforme se me está ocurriendo. Voy a ir cambiando. ¿Preparadas? Empezamos. Por sentadillas. Con desplazamiento hacia allí. Hacia allí. Y hacia aquí. ¿Preparadas? Venga, que nos vamos. Venga, que nos vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Voy para allá. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Seguimos. Una. Pego una patada. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ja. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Seguimos. Una. Al frente. A la lateral. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Con salto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Seguimos. Sentadillas cortitas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Seguimos. Una. Sentadillas normales. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Si no me equivoco, vamos por setenta. Seguimos. Una. Hacia adelante. Dos. Tres. Hacia atrás. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. La otra. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Últimas diez. Con salto también. Abriendo y cerrando. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Campeonas. Si os habéis parado por alguna molestia, no pasa nada, parad el vídeo, recuperáis bien y seguimos. Campeonas. Estiramos bien y nos relajamos un poquito. Que el pulso se acelera mucho con sentadillas con salto, se acelera un poquito más, al ser un poco más intenso. Hemos recuperamos un poquito y seguimos con cien zancadas. Vamos variando igual que las sentadillas y comenzamos. Empiezo zancadas hacia adelante con desplazamiento. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vuelvo, que si no, no me veis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Llevamos diez. Seguimos. Sacadas hacia adelante. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Apretando bien el glúteo. Seis. Siete. Ocho. Que se note. Nueve. Diez. Llevamos veinte. Hacia detrás. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Llevamos treinta. Zancadas hacia adelante y hacia detrás. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. El otro. Empieza a picar. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cincuenta. Llevamos. Tancadas estáticas. Tancadas. La diagonal. Hacia un lado. Y hacia el otro. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tancadas estáticas. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. La otra. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Si no me equivoco, llevamos ochenta. Dos más. No se me ocurre. Vamos. Normal. Ahora. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Se me ha corrido una. Con salto. Vamos. La última al diez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Despacito. Cinco. Seis. Apoyando bien. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos ahí. Esas piernas y esos glúteos fuertes. Recuperamos. Estiramos. Son muchas zancadas a la vez. Así que nos merecemos un descansito. Estiramos bien. Que podamos seguir dándole duro. Pasamos al suelo. Necesitaremos una colchoneta. Y vamos a ello. Vamos a realizar elevaciones de cadera. Veinticinco. Isométrico. Diez segundos. Y otras veinticinco. Vamos. Nos tumbamos. Nos ponemos cómoda. Y vamos arriba apretando al máximo. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sin tocar el suelo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aguantamos. Arriba. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Otro es veinticinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Las últimas cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos esos glúteos. Tenéis que sentirlo muy bien en el glúteo, ¿vale? Tenéis que apretarlo al máximo. Pasamos a otro. Nos damos la vuelta. Y nos ponemos con los codos apoyados. Y apretando bien arriba. Vamos a hacer. Espera que no mire. No se me olvida. Vamos a hacer veinticinco también. Veinticinco con cada pierna. Bien arriba y apretando bien el glúteo. Vamos. Venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quince más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las últimas cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. La otra pierna. La otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quince más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Recuperamos, estiramos un poquito. Vale, echamos el culete para atrás y estiramos un poquito. ¿Lo habéis sentido bien en el glúteo? Espero que sí. Si no me estáis haciendo trampa y solo estáis elevando la pierna sin apretar bien el glúteo. Si queréis notar cambios, apretar y esforzarse un poquito. Pasamos arriba. Voy a poner esto que no se vuelve. A sentadillas a una pierna que esas son potentes y dejan muy buenos resultados. Voy a hacerla sin apoyo. Si vosotras necesitáis apoyo, podéis apoyaros en la pared, en una silla o en cualquier mesa, algún sitio. Cojo esto. Quince con cada pierna. ¿Preparadas? Venga, sintiéndolo bien en el glúteo y no me dais trampa. Hay que notar los cambios. Vamos. Una, bajando todo lo que podáis. Dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Yo lo he sentido muy bien. Espero que vosotras también. El otro. Vámonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve, diez. Cinco más. Venga, que pican. Una, dos, las buenas. Tres, cuatro y cinco. Cuatro. Fuerte. Vamos. Que se note, que se note. Vamos a el último ejercicio para las principiantes. Entonces, siempre con una mini flexión en la rodilla, hacemos el pájaro, apretando bien el glúteo y volvemos. Equilibrio sobre todo. Si tenéis muy poco equilibrio, apoyaros un poquito en la pared o en la silla. Ahora, ¿preparados? Venga, vamos. Vamos a hacer diez con cada. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. El otro. Venga, vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, apretando bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Lo debéis de notar en los isquios. Y al apretar en los isquios, la que apoya, ¿vale? La que está apoyando, debéis de notarlo en los isquios. Y la que sube, si apretáis bien el glúteo, lo debéis de notar bien ahí, en el glúteo. ¡Listo, principiantes! Espero que os haya gustado mucho, que os hayáis esforzado bien. Pasáis a los estiramientos y las valientes siguen conmigo. Y os digo, si os ha gustado estas super mallas, que os dan fuerza, podéis encontrarla en Fignechic. Son super monas y quedan espectacular. Valientes, no os esquecáis y seguimos. ¡Vamos! Las valientes, seguimos. Sentadillas, salto, 180 grados. Sería tal que estoy aquí, doy la vuelta. ¿Vale? ¿Preparadas? ¡Vámonos! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Al otro lado! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Máquinas, recuperamos, estiramos un poquito. ¿Qué os ha parecido? Un poco difícil por el equilibrio, de dar la media vuelta, pero está chulo. Seguimos, sentadillas y zancadas, cambiando con un pequeño salto. Sería aquí, aquí y aquí. Y volvemos a empezar. ¿Preparadas? Vamos a hacer... Veinte. ¡Vamos a por ello! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, campeonas. Estiramos un poquito. Ya estamos acabando. Vamos. Seguimos. Con zancada una pierna de un lado a otro, aquí, sería aquí y el otro, aquí. ¿Vale? De un lado a otro. Primero piso aquí, luego salto para allá y sentadilla una pierna. ¿Preparadas? ¿Preparadas? Venga, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Máquinas. Que se note bien en el glúteo. Estiramos un poquito y pasamos a otro. Pero nos movemos un poquito, nunca nos quedamos recuperando así. Siempre en movimiento. Hacemos sentadillas con salto hacia delante y hacia detrás y pasamos a unos cuantos isométricos y acabamos. Vamos. Veinte sentadillas hacia delante y hacia detrás. Vamos. Una, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Máquinas. Que lo sintáis bien en el cuádricep y en el glúteo. Estiramos un poquito. Y pasamos, bueno, recuperamos bien, que no esté acelerado el corazón y vamos a hacer unos cuantos de isométrico. Vale, aguantando bien, concienciándoos y pensando en el resultado final. Recuperamos. Voy a beber un poco de agua, que la tengo por aquí, vosotras también. Y venga que ya se ve el final por ahí. ¿Preparadas? Preparadas. Lo voy a ver por mi reloj. Y comenzamos ya. Vamos a estar un minuto. Vale, espalda recta. Y de esta postura, no me hagáis trampa, aunque sé que cuesta al final, pero no me hagáis trampa echando espalante. Vamos a estar un minuto. Aguantamos. Llevamos 15 segundos. Venga, vamos. Llevamos la mitad. Venga, podemos. Hay que esforzarse. Vamos. Ya va sintiendo las piernas como arden, pero venga, que esto lo logramos. No queda nada, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, recuperamos. Como se nota por todo el cuádriceps y un poco el glúteo, como estaban trabajando en isométrico y con toda su fuerza, estiramos bien, que ahora vamos a hacerlo un poquito más difícil y vamos a hacerlo a una pierna. Estiramos bien, recuperamos, la dejamos recuperar. Y vamos a hacer 30 con cada pierna. Un minuto es mucho. Vamos a repartirlo. ¿Preparadas? ¿Estáis ya potentes? Venga, nos ponemos. Si necesitáis apoyo, os apoyáis un poquito y si no, vamos a darle caña. Miro el reloj para que llegue y vamos. Venga, pensando en el músculo, cómo está trabajando. Tiro bien que os va a quedar las mañas, los pantalones y el cuerpazo que vamos a tener en verano. Venga, vamos. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Recuperamos un pelín y vamos a la otra. Vamos. Vamos, chicas. Esto no es nada para nosotras. Apretando bien el glúteo y las piernas. Vamos, que se note sintiéndolo bien, cómo está ardiendo y duro. Tocaros, tocaros. Uh, y recuperamos. Esto no es nada para nosotros, chicas. Lo hemos conseguido. Un reto más. Ya no queda casi nada. Estamos en la última semana a mediados y se va acabando. Pero esto nunca acaba. Siempre hay más vídeos y más cosas que hacer muy chulas. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y espero que hagáis un poco de trote porque es mejor para recuperación y que se descargue las piernas que están ahí duras. Así que voy a irme por allí. Voy a dar una vueltecita. Y os recuerdo los estiramientos. Vamos. Capaz. Capaz de repetir lo que es. Y fin. Os recuerdo los estiramientos. Recupero un poco. Queme aficio. Bebo un poco de agua. Y luego sigo dándole las cuantas de vueltas. Recupero. Y vamos a estirar un poco. Ahora mismo estoy notando los gemelos. Así que lo voy a estirar lo primero de todo. Siempre lo estiro al final. Pero me voy a poner un poquito por aquí. Apoyo. Y si no también me subo aquí. ¿Vale? Y me dejo caer. Y ahí estira muy bien el gemelo. Estiro uno. Y el otro. Como me estaba notando ahí. Carga de T. Estiramos ahí. Y os recuerdo un poquito todos. Los cuadriceps. Recordad. 20 segunditos cada uno. Y los vemos dos veces. Este. Y este. El cuantas. Los isquios. En una superficie más alta. Apoyamos el pie. Nos echamos un poco hacia adelante. Y lo notamos por aquí. Si no en el suelo. También podemos estirarlo. También podemos estirarlo. Aquí un poquito. Paso al suelo. Y estiro los abdustores. Debéis de notarlo por aquí. Espalda recta. Y aquí estiramos. Muy bien. Otro. El piramidal. Echamos el cuerpo un poco hacia atrás. Apoyamos las manos. Y nos ponemos este tobillo en esta rodilla. Debéis de notarlo por aquí dentro. Como en el glúteo. Se estira el piramidal. El glúteo. Estiramos bien por aquí. Que hemos trabajado duro. El otro. Recordad. 20 segunditos. Y dos series. Y eso es todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que compartáis el vídeo con vuestras amigas. Que lo hagan con vosotras. Y nos vemos en el próximo reto. Hasta luego. Quiero comentarios. Dedos arriba. Y que os suscribáis al canal. Si os ha gustado estas super mallas. Mecanic. Podéis encontrarla en Fignet Chic. Dejo por aquí al final del vídeo el enlace. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!